Gracias por continuar con nosotros, como todas las tardes, saludo a Patti Bello, que me acompaña en Expectativa 21. Patti, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Giovanni, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes al público que hoy nos visita. Y precisamente, ¿quién nos acompaña, Patti, hoy? Ella se llama Briseida Ruiz, contiende por una candidatura, contiende por la diputación local del tercer distrito por el partido Morelos Progresa. Briseida, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, Patti, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Giovanni, por permitirme y abrirme las puertas y este espacio. Gracias. Candidata, preguntarte, ¿alguna experiencia en la vida política o es la primera vez que estás participando en una contienda electoral? La primera vez, Giovanni. Soy una ciudadana, como todos y todas, que es la primera vez que contiende. ¿Por qué dijiste, sí quiero participar? Bueno, ¿por qué decido participar, Giovanni? Voy a platicarles un poquito acerca de mí para contestar tu pregunta. Llevo 10 años, los últimos 10 años de mi vida, trabajando en gestión pública y gestión social. Y he visto de primera mano todas las injusticias que hay. Al caminar y darme cuenta en pie tierra sobre tantas y tantas cosas que pasan, me doy cuenta de la falta de justicia que tenemos en esta sociedad y es ahí cuando me da mi el ímpetu de poder participar para poder apoyar a la ciudadanía. Llevo 10 años trabajando, como te comentaba, los últimos 6 dentro de la Comisión de Derechos Humanos y también los últimos 2 estuve dentro del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado en vinculación social. Y esto es lo que me ha aperturado, a ver la falta de justicia en todas las instituciones públicas. Y siempre he tratado de hacer la gestión para poder ayudar a la ciudadanía y contribuir con ella para una mejora. Pati Bello. Bricera, ¿qué municipios comprende el tercer distrito? Comprenden Tlanepantla, Totolapan, Tlayacapan, Tepoztlán, Huixilac y 33 secciones de Cuernavaca. Algunos municipios un poco complicados también en materia de violencia de género contra las mujeres. De llegar a una curul, ¿cómo legislará Berseida en ese tema? Sí, claro. Definitivamente, Pati, al caminar y me he dado cuenta, pues todavía el arraigo de algunos municipios machistas, podríamos denominarlos así, en el tema de que, bueno, soy mujer y sabes que de repente estamos con algunos adjetivos que no son muy bien vistos dentro de estas comunidades. Sin embargo, sabemos también del trabajo que se ha realizado, que podemos posesionarnos dentro de este distrito. Es complicado el distrito, es muy grande porque nos toca Tlanepantla. Por ejemplo, te podría hablar de que tenemos que tener la sensibilización de estar en Tlanepantla con agricultores, que es la principal función de toda la gente que está ahí. Y podríamos decirte de Cuernavaca que, por ejemplo, en Cuernavaca encontramos a lo mejor un alto índice escolarizado, que podríamos tener esa sensibilización de poder convencer a alguien de Tlanepantla, hasta los artesanos de Tepoztlán, los artesanos de Tlayacapan. Entonces, tendríamos que conocer grandes aspectos de la sociedad para poder nosotros convencer y llevar en sí cuáles son las necesidades y nuestras principales propuestas de estos municipios. Hablando de propuestas, se lo preguntamos a quienes nos visitan. ¿Tres propuestas que tengan materia legislativa? Mira, una de las principales propuestas que nosotros tenemos al caminar nuestro distrito, nos damos cuenta que es la salud. Sin embargo, esta pandemia nos vino a evidenciar a todos que no estamos aptos para ningún tema de salud, pero es complicado. Mira, nosotros recorremos todos los municipios y bueno, te pongo algo rápidamente. Nuestro límite de nuestro distrito, la última comunidad que tiene Tlanepantla es Felipe Neri. Entonces, ahí los centros de salud no cuentan ni siquiera con un médico diariamente, no es una vez cada semana. Bueno, estos solamente formulan cinco consultas que, bueno, si tú te das cuenta, pues no sirven de mucho en cuestión de poder abarcar. Y de Tlanepantla, donde te digo al siguiente centro de salud, que es Tlayacapan, que es el que está un poco más equipado, estás hablando que son más de 30 minutos, que si tú le pica una lacrana a una persona puede morir en el traslado. Entonces, nuestra principal función será gestionar el tema de que haya médicos las 24 horas del día y sobre todo, pues gestionar también el tema de los medicamentos. Sabremos que somos punto de gestión para poder llevar todo esto. Todas nuestras funciones y nuestras gestiones serán en base a los derechos humanos y a la dignidad humana. No, no puede ser posible que alguien se pueda morir con el simple hecho de no tener un traslado. Te platico rápidamente, al caminar por estos municipios, me encontré una persona que teníamos amistad. Me decía Briseida, yo le preguntaba por su esposa, ¿por qué tienen cinco niños? Y me decía, falleció la semana pasada. Yo le decía, ¿por qué? Me dijo, llegó el centro de salud, me encargan una receta. Eran 160 pesos, me dice. Y no traía el dinero, salía a conseguir y cuando regresé tenía un dolor muy fuerte y falleció mi esposa. Esos temas, pues a mí me pegan mucho en el alma, ¿no? Te podría decir, porque no podemos tener esa insensibilidad de por 160 pesos para morir una persona, que es complicado y no estamos garantizando el tema de la salud, ¿no? Que sería un derecho fundamental y, como bien lo decía, todas mis gestiones y todas mis iniciativas de ley serán propuestas en los derechos humanos y en la dignidad humana, que es lo esencial. Llevamos entonces salud, derechos humanos, una más. Bueno, una más. Yo estoy proponiendo de mis propuestas. Es un centro de inteligencia colectiva en cada municipio donde, Giovanni, te comparto. No queremos hacer un elefante blanco. No podremos hacer un edificio, sino realmente gestionar en favor de la ciudadanía un eje fundamental. Yo creo que dentro de todo esto es poder atender el tema de mujeres violentadas dentro de estos centros de salud. Y sobre todo a mí algo que también me interesa mucho es el tema del interés superior del menor, ¿no? En esta pandemia muchos niños se han quedado sin poder seguir en las escuelas por el tema de no tener internet, por el tema de no tener a alguien capacitado que pudiera apoyarles. Entonces, estos centros de inteligencia colectiva podrán funcionar en cada uno de los municipios. Te vuelvo a repetir que quisiéramos gestionar con los municipios que se pudiera apoyar, podría ser en alguna en alguna ayudantía para poder tener la gestión directa con la ciudadanía. Nosotros queremos llegar a este curul para gestionar directamente con toda la sociedad, porque lo que nosotros queremos es construir una mejor sociedad. Pero eso no se va a hacer solamente si Briseida llega, se va a hacer en construcción con toda la ciudadanía, con hombres y mujeres que estén comprometidos con querer cambiar esto, con niños y niñas que quieran comprometerse para que todo esto cambie, ¿no? Y será desde donde estemos, no será solamente si Briseida llega, sino será desde la trinchera que nos corresponde y hacer lo que a cada uno nos corresponde y ser mejores cada día, Giovanni. Papi Ollo. Briseida, Playa Capan y Tepoztlán son municipios por demás turísticos. La pandemia les ha pegado, les ha pegado al turismo de manera fuerte. De llegar a una curul, ¿cuáles serán las iniciativas de Briseida para reactivar la economía de pequeño comerciante de estos municipios? Sí, mira, Pati, es muy interesante la pregunta que me haces. Definitivamente sí, yo tengo un proyecto dentro del tema de turismo, no solamente para Tepoztlán, como me lo indicas, y Playa Capan. Si tú visitaras Tlanepantla, tiene una vista impresionante, ¿no? Tiene un mirador muy hermoso, porque sabes también que Tlanepantla es uno de los principales exportadores del nopal. Y ahí hay un mirador que, digo, si tú lo ves, está abandonado, ¿no? No hay como mucho turismo que pudiera subir ahí. Hemos hecho algunos planteamientos para poder implementar el tema del turismo en los demás municipios, también como Totolapan. Totolapan tiene un lugar impresionante por ahí, donde tiene venados y demás. Este corresponde a los ejidos, entonces igual con una vista impresionante, tiene tirolesa y demás. Nosotros podríamos reactivar el tema gestionando recursos, pues para poder tener el corredor más grande de este lado, ¿no? De este lado me refiero a este Distrito 3, donde pudiéramos traer varios también, gente que quisiera poder invertir dentro de este lado. Donde, bueno, en Playa Capan, por ejemplo, el tema del barro, pues es impresionante. Pero tenemos muchísimas más cosas, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos las momias, que es un atractivo muy grande. Las capillas que tenemos ahí, entonces yo creo que mi gestión sí sería en poder apoyar, porque sabemos que es la fuerza número uno dentro de estos municipios, pues para poder también generar más empleo y generar que el turismo llegue, ¿no? Estamos a un lado del Estado de México y que pudiera generar, pues, más atractivo. Y sí estoy comprometida con apoyar los pequeños comerciantes y los grandes empresarios también, Pati. Candidata, en medio minuto, ¿quién es Briseida? ¿Qué estudió? Ya me decías parte de lo que te has dedicado, pero para quien no te conoce. Soy Briseida Ruiz, tengo 33 años de edad. Soy abogada de profesión, tengo una maestría en Derechos Humanos, Amparo y Derecho Constitucional. Y, bueno, me he capacitado dentro de los derechos humanos, de la dignidad humana y todo mi enfoque y toda mi gestión será como tal. Candidata, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Pati, volvemos ahorita. Vamos a la pausa. Es breve, no se vaya.